Bienvenidos a esta emisión de Alpavisión Noticias para este jueves 15 de julio. A continuación los titulares. El desarrollo de los Juegos Súperate Intercolegiados 2021. Casos positivos en el Atlético Huila de cara al inicio de la liga. Al cierre. Comunidad del Barrio Manzanares denuncian diferentes problemáticas que se vienen presentando desde hace varios años. Se crea una estrategia de pedagogía y sensibilización para evitar la comercialización de flora y fauna. En Neiva hoy se dio inicio a la etapa 5 de la fase 2 de vacunación contra el COVID-19 que permite inmunizar a personas entre las edades de 35 a 39 años de edad. Para la aplicación del biológico se realiza a través de agendamiento mediante las empresas prestadoras de salud, EPS o entidades vacunadoras. Las personas que tengan entre 35 y 39 años de edad podrán vacunarse en los diferentes puntos autorizados de Neiva para la etapa 5 de la fase 2 en el Plan Nacional de Vacunación autorizada por el Ministerio Nacional de Salud. Continuamos con todos los grupos que se venían vacunando, es decir, desde los 35 hasta los 100 años. Lo único que marca la diferencia es que las personas entre los 35 y los 39 años deben ser previamente agendadas. Seguimos con las personas con comorbilidades mayores de 18 años. También se eliminó el proceso de ser consultados en mi vacuna. En este momento se debe acreditar un certificado médico de un profesional médico que esté inscrito en el RETUS en donde identifique con claridad el diagnóstico que esté inmerso en las patologías que lo favorecen. Vale recordar que si las personas que están en el grupo etario de los 35 a 39 años, la EPS no los llama para agendarlos, estos deberán comunicarse con la entidad para que lo hagan y darle celeridad al proceso. Actualmente también se encuentra habilitada la vacunación con Pfizer para las madres gestantes. Se adicionó otro grupo la semana pasada y es las embarazadas que las estamos vacunando con Pfizer. Continuamos esperando a toda la población. Hoy en Neiva tenemos 22 puntos de vacunación, tenemos tres puntos en centros comerciales en donde se trabaja de 9 de la mañana a 9 de la noche y los puntos institucionales que trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Se le recomienda a los ciudadanos que requieren el agendamiento para vacunarse que actualicen la información de sus datos con la entidad prestadora de servicios de salud para evitar inconvenientes a la hora de acudir a dichas jornadas. Preocupación en la comunidad del barrio Las Américas en el municipio de Neiva, donde hechos bastante extraños han ocurrido con niños que residen en el sector. A continuación conozca la situación de una menor que resultó en el hospital. En hechos confusos, la pequeña Laura Sofía Orobio Muñoz, de 8 años de edad, quien vive en el barrio Las Américas de Neiva, llegó a su casa el pasado lunes en horas de la noche luego de acompañar a uno de sus amigos a la tienda con unos síntomas bastante extraños. Yo estaba sentada en la silla y la niña me dice, Sonia estoy borracha, entonces yo le digo pues, pero que tiene amor, entonces ella me dice, no, no sé, estoy borracha, y se me acuesta encima. Entonces yo le digo pues, porque ella es chochita, entonces pues no sé, yo le digo, ay, deje la bobada, Sofía, entonces se va para el baño, se lava la carita. Cuando yo salgo al baño, ella se ha recosado en la pared así, se lava como la carita, entonces mamá le dice, Sofía, ¿qué tiene? No me preocupe. Entonces ella le dice, ay, nada, nada, y se pone a llorar. Cuando ya la vimos, ella se acosó en la camita y comenzó como a botar babas. La pequeña inmediatamente fue trasladada a un centro asistencial donde el personal médico procede a intubarla por inflamación del cerebro. Me dice, Sonia, pues mi mamá me contó lo que pasó y yo estoy aterrada, nunca pensé que pues fuera a pasar eso. La verdad, yo el lunes fui a recoger a mi hija Danza y veo a la niña en un carro montada, en un carro blanco, espargitín, con vidrios negros polarizados. Yo le digo, ¿verdad amiga, cómo así? Entonces me dice, sí, Sonia, mi gran unge, la verdad, no entiendo, pensé que eran familiares de ustedes. No sé qué pasó, nunca me percaté en que fuera a pasar eso. Según los testimonios de la comunidad, Alpavisión Noticias anteriormente habían intentado llevarse otro niño, quien huyó y sin embargo quedó con lesiones como rasguños en su espalda. La familia solicita a la comunidad que les colabore con cualquier tipo de información que los pueda ayudar a esclarecer estos hechos. Es hora de conocer los acontecimientos judiciales más importantes del día en Neiva y El Huila en nuestro balance. En Neiva y El Huila siguen los hechos de tráfico de drogas, delincuencia, hurto y violencia, pues según reportes de la policía se encontraron cerca de 7.000 gramos de marihuana en un bolso al parecer abandonado que fue hallado al costado de la vía en la zona boscosa, que por fortuna no cayó en manos de niños que se encontraban en el sector. Por otro lado, después de que la delincuencia tiene azotado a los julenses, en el municipio de Timaná la policía realiza planes de registro y control, donde se miran antecedentes y también planes de prevención, con el fin de que poco a poco se disminuyan los actos delictivos que perturban a la ciudadanía. Por último, se logró la captura de dos hombres quienes llevaban 20 kilos de marihuana. Uno de los detenidos es identificado como Joan Sebastián Ureña Tello, de 18 años de edad, y un menor de 16 años, los cuales transportaban en su equipaje 19 paquetes donde se podría extraer cerca de más de 21.300 dosis. La Fundación Refugio Don Jairo se está quedando sin comida para alimentar a sus animales. Por esta razón, están realizando una campaña para alimentar a los más de 100 cachorros que no tienen hogar. Una de las fundaciones más representativas de la ciudad y que vela por cuidar a los animales que se encuentran en estado de abandono, solicita a los neibanos su apoyo para continuar realizando esta hermosa labor. Actualmente contamos con más de 100 peluditos a cargo, 130 perros y 6 gatos. Somos rescatistas desde hace mucho tiempo, ahora estamos pasando por una crisis económica muy grande. Diario se nos van 87 mil pesos en purina para los peluditos, ya que se nos va un bulto de 30 kilos diarios. Los tenemos en un espacio de tierra, entonces pueden adquirir ácaros, hongos, sarna muy fácil. Por lo tanto, ustedes saben que un tratamiento de piel es bastante, bastante costoso. Los interesados pueden escribir en las redes sociales oficiales de la fundación o ponerse en contacto al 316-756-8716 para realizar sus donaciones. Ahora el refugio no cuenta con un apoyo mensual o, por decirlo así, directo, o sea, que sea un compromiso de una persona o entidad, sino que todo es por medio de donaciones, lo que se publica en redes, lo que se van dando para los casos. Y pues ahora estamos un poco mal económicamente, por eso venimos a pedirle la ayuda a todos ustedes, porque pues mantenerlos a los 130 no es sencillo y pues ellos comen todos los días y no podemos pues solo dejarles de dar comida porque pues no, no, no es la idea. Por eso ahorita estamos a puerta cerrada también porque no podemos hacer los cargos de más peluditos. Pero pues cualquier ayuda que nos puedan dar, que nos puedan brindar es totalmente recibida. Este fin de semana se realizará una jornada de donatón y adopción en el Centro Clínico Veterinario Huellitas, en donde los neibanos podrán unirse a esta noble causa. Habitantes del barrio Manzanares Cuarta Etapa se encuentran preocupados por las diferentes problemáticas que se vienen presentando en una parte específica del sector. Nos encontramos desde el barrio Manzanares Cuarta Etapa de la ciudad de Neiva, donde la comunidad del sector viene denunciando diferentes problemáticas que se vienen presentando desde ya hace varios años. Desde el año 2016, 17, 18 y 19 en adelante, se viene presentando una erosión en todo este territorio. Esto lo viene ocasionando un alcantarillado que está obsoleto, que ya no tiene función, cuando se construyó ese sector de Manzanares Cuarta Etapa. La comunidad se conectó con ese lugar, con ese alcantarillado, ocasionando hoy en día una erosión. En la calle 18D, las casas se están viendo bastante afectadas porque el terreno está cediendo, sufren por los malos olores de la alcantarilla del sector que se encuentra en mal estado, además no cuentan con iluminarias en el lugar, lo que ha causado que los delincuentes hagan de las suyas. Los rateros salen y se tiran por acá porque esto por aquí de noche es supremamente oscuro y ya hemos hecho la solicitud o que se nos dan un poste para poner acá un bombillo, a ver si nos pueden hacer eso. Otra cosa también es que, por ejemplo, la gente tira todo, los desperdicios y todo, lo que hacen vienen y arrojan acá. Hoy vino el ingeniero de vías, acá estuvo presente en el área que estamos solicitando, donde está presentándose la erosión y prácticamente rodándose el terreno sobre la vía que va para Limonar, donde presenta la inseguridad también por este lado, el gran peligro, los malos olores, la contaminación del medio ambiente. La comunidad solicita pronta respuesta de las entidades competentes para solucionar estas problemáticas que los han afectado durante tantos años. Glow Spa está de aniversario y los invita a celebrar su cumpleaños número 4 este viernes 16 de julio a las 5 de la tarde en la carrera novena número 1136. Visite nuestra página web www.alpavision.com.co donde encontrarán las transmisiones de Alpavision Noticias, información institucional de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También síganos en nuestras redes sociales de Facebook como Alpavision Noticias Neiva y en Instagram como Alpavision Noticias. Al regreso de comerciales, espere. Conozca el desarrollo del primer encuentro de presidentes de consejos territoriales de planeación, donde Neiva es la ciudad anfitriona. Se crea una estrategia de pedagogía y sensibilización para evitar la comercialización de flora y fauna. En deportes, las justas escolares regresan a la presencialidad, entérese de lo que será el desarrollo de los Juegos Súperate Intercolegiados 2021 bajo la nueva normalidad. Ya regresamos. La rebaja, un servicio a domicilio de confianza. Llámanos 863-0505. La rebaja, droguerías y minimarkets. Más para todos. Súper Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Súper Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336 Neiva. Visita Súper Cristal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Los Deportes aquí en Alpaovisión Noticias. Los invitamos para que participen en el torneo de Fútbol 5 Asociados Coalpa. Este torneo se estará jugando en la mejor cancha sintética de la ciudad de Neiva, la terraza del gol. Las inscripciones siguen abiertas. Los Juegos Operate Intercolegiados 2021 ya iniciaron con la fase de inscripción a nivel nacional. Aquí en el departamento del Huila se espera una amplia convocatoria. Luego de culminar la edición virtual de los Juegos Operate Intercolegiados, el Ministerio del Deporte y Departamentos del país establecieron el inicio de la versión 2021 de estas cosas que serán de forma presencial. El departamento del Huila promueve la fase de inscripciones. Ya el Ministerio del Deporte abrió convocatorias para que los rectores e instituciones educativas se puedan inscribir mediante la página de www.mindeportes.gov.co y puedan acceder a esta inscripción. Igualmente como novedad no van las juntas de acción comunal ni los cabildos indígenas, sino que quedaron 32 deportes, 28 convencionales, 4 paranacionales. y igualmente lo que es el sistema de competencia está abierto para que accedan a las inscripciones. El 31 de julio se cierran las inscripciones, por ese motivo el equipo de trabajo del departamento de estos juegos realizarán socializaciones del reglamento en cuatro zonas para dejar en claro la metodología que se adapte a la nueva normalidad. Queremos invitar a los rectores, padres de familia, discapacidad, para que accedan a la página y se puedan inscribir. Es una forma muy sencilla, hay tres formas de inscribir, lo pueden inscribir las instituciones educativas, discapacidad también tiene un link para inscribir y los padres de familia pueden acceder también a estas inscripciones para que desde su casa lo puedan realizar. Es importante seguir participando, sé que hay muchas dificultades con la alternancia, pero vamos a lograr salir de esto y volver a ver los niños en la competencia que es lo importante en estas justas a nivel deportivo. Ya se estableció la programación para el desarrollo de estos juegos que contará con la fase municipal, departamental, regional y nacional, finalizando con las finales a nivel internacional. Dos integrantes del cuerpo técnico de Atlético Huila resultaron positivos para COVID-19. Esto les obliga a hacer pequeños ajustes para enfrentar el compromiso de la primera fecha de la Liga Bet Play D-Mayor. Con pequeños ajustes tendrá que iniciar Atlético Huila la primera fecha de la Liga Bet Play D-Mayor luego de presentar casos positivos en el plantel. En esa ocasión el director técnico, Dayron Pérez, tendrá que ser sustituido hasta que se finalice su aislamiento y el asistente técnico, Sergio Arrieta, también está bajo el mismo diagnóstico. En ese sentido, Alex Bamón será el técnico encargado para el compromiso de Atlético Huila ante Once Caldas que se jugará el lunes 19 de julio a las 7.30 de la noche en Palo Grande. Mientras tanto, el equipo sigue preparándose de cara al campeonato. Es así como se logró cumplir en Ibagué dos partidos amistosos, los cuales se jugaron con el Grupo A y Grupo B entre Atlético Huila y Deportes Tolima. En el encuentro del Grupo A finalizó 0 a 0, mientras que el compromiso del Grupo B, el ganador fue el equipo picao con la mínima diferencia de gol. Con el objetivo de generar una exitosa convocatoria para participar en los Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos Comunales 2021, se estará realizando una socialización en diferentes sectores del departamento del Huila para que la comunidad pueda participar. De la mano con todas las Juntas de Acción Comunal en el departamento, se realizará la tercera edición de los Juegos Nacionales Deportivos y Recreativos Comunales, con participación del Huila, siendo el máximo evento del deporte social comunitario. Estos Juegos Comunales son para ustedes y de ustedes. Desde los barrios, las comunas, las veredas, invitamos a que hagan parte de este componente de la fase municipal de los Juegos Nacionales. Es importante invitarlos a que participen de las competencias y justas. Esos Juegos son direccionados por MINDEPORTE y apoyado por la Confederación Nacional de Acción Comunal, con énfasis en los deportes tradicionales comunales, y su realización será compartida con los municipios en fase municipal, en los departamentos mediante la fase departamental, en las regiones con su fase regional y a nivel país estarán los clasificados a la final nacional. Huilenses y aficionados a los Juegos de Conjunto, tenemos la disciplina de baloncesto masculino y femenino, e invitamos a todas aquellas mujeres empoderadas a que también participen y creen sus equipos de baloncesto y fútbol de salón. También queremos invitar a todas las comunas, veredas, barrios, a que participen y organicen de los Juegos Tradicionales. Tenemos dominó, ranas, trompo y una muestra cultural. También invitamos a que hagan parte de los Juegos Individuales. Tenemos atletismo, tejo, mini tejo para las damas, el billar y el ajedrez. Hasta el 10 de agosto se tiene estipulado el plazo para que los municipios cumplan con la fase municipal. Por eso se espera la activa participación de las comunidades, veredas, barrios, comunas, localidades y corregimientos en este evento, que promueve el deporte popular y tradicional. Hasta aquí llega toda la información deportiva. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya continuamos con más información de Navy del Huila. Aquí a través del Canal 2 de Alpavisión ya regresamos. La revista Medio Escrito de Alpavisión encontrarás información institucional, de interés nacional e internacional. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co. La revista Orgullosamente Opita para que vean. Antójate del sabor de nuestra tierra. Nosotros llevamos tus antojos a donde nos indiques. Disfruta de nuestra variada gastronomía. Carnes, pescados, pollo asado, pollo bróster, hamburguesas y mucho más. Listos para llevártelo a casa, porque te cuidamos. Domicilios, 871-9690, 871-2554, 310-766-6080. Asadero y restaurante Las Viguitas. Calle Séptima, número 1126, Barrio Altico. Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaldados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Neiva. Visita Super Cristal. En Neiva se está llevando a cabo el primer encuentro de presidentes de consejos territoriales de planeación de ciudades capitales, donde se debatieron temas de beneficio para los huilenses y a nivel nacional. Neiva es la ciudad anfitriona del primer encuentro de presidentes de consejo territorial. Donde se busca fomentar espacios para la planeación participativa, pues este es un procedimiento mediante el cual la toma de decisiones se construye en conjunto con la sociedad para su beneficio. Hoy nos están acompañando los presidentes departamentales y de ciudades capitales. Ellos son un motor dinamizador de la planeación participativa del país. Y en esa acción misma entonces nos estamos reuniendo para hacer una discusión, para concretar, para posibilitar un ajuste, el ajuste a la ley 152 de 1994. Y por supuesto en su contenido lograr que se incluya allí la estructura o lo que tiene que ver con la reglamentación del sistema nacional de planeación. La presente ley tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento y control de los planes de desarrollo. Las autoridades de planeación velan por que se hagan efectivos los procedimientos de participación ciudadana previstos en la presente ley. En el día de hoy vamos a trabajar concretamente al proyecto de reforma de la ley 152 de 1994. Mañana vamos a ver cómo hacemos para sacar adelante el sistema nacional de planeación que está establecido en el artículo 340 de la Constitución Nacional y que ningún gobierno le ha querido dar vida a ese sistema y queremos en esta época nosotros dedicarnos de lleno a luchar por nuestro sistema nacional de planeación. Esas iniciativas hacen que nuestra ciudad y departamento sigan creciendo y obteniendo un mejor desarrollo en cuanto a la planeación participativa. A continuación los indicadores económicos. La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena viene realizando una campaña de pedagogía y sensibilización ambiental dirigida a conductores y pasajeros de la terminal de Neiva con el propósito de evitar la comercialización ilegal de fauna y flora silvestre. En la terminal de transportes de Neiva, la CAM está realizando una campaña para evitar la comercialización ilegal de fauna y flora silvestre. En articulación con Fuerza Pública desarrollamos diferentes actividades de capacitación, campañas ambientales, en las diferentes vías del departamento del Huila, terminales de transporte y centrales de abasto. En esta ocasión hemos realizado en el terminal de transporte del municipio de Neiva, una campaña de sensibilización ambiental orientada a la conservación de los recursos naturales y al control y seguimiento al tráfico de flora y fauna silvestre. En lo corrido del año 2021 han ingresado aproximadamente 137 animales silvestres, de los cuales 109 han sido liberados. Lo que buscamos es que la comunidad en general no comercialice productos forestales ilegales y lo que hagamos es proteger a nuestra fauna silvestre. Desde la CAM hacemos un llamado a la comunidad para que protejamos nuestros bosques y con ello no vernos inmersos en algún tipo de procedimiento sancionatorio. Es importante recordar que el tráfico ilegal y tenencia ilegal de fauna silvestre son delitos que pueden representar penas entre los 4 y 6 años de cárcel, además de costosas sanciones económicas. La Ceibas Empresas Públicas informó a la comunidad que este viernes 16 de julio se suspenderá el servicio de agua desde las 7 de la mañana en las comunas 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de la ciudad. Debido a trabajos que se adelantarán en materia de acueducto y alcantarillado, la Ceibas ESP suspenderá este viernes 16 de julio el servicio de agua en diferentes sectores de Neiva. Esperando que la suspensión sea tan solo de 12 horas, la parte técnica nos ha garantizado que va a ser solamente este tiempo y es con ocasión del cambio de una válvula de 16 pulgadas en la carrera 12 con calle 16. Pero aquí se afectan varias comunas, entonces tenemos que suspender el servicio por estas horas en las comunas 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de la ciudad de Neiva. Pero pues estamos avisando con tiempo, estamos avisando desde el día de ayer para que la gente no tenga esta dificultad y se provea el servicio y pueda tener el agua para las necesidades básicas de la familia. Asimismo, la entidad continúa haciendo recorridos por los barrios de la ciudad, escuchando sus necesidades para dar solución a dichas problemáticas. Lo que estamos haciendo en las comunas, esta es la tercera comuna que estamos visitando, es venir a recoger todas las inquietudes, pero también para que ellos nos digan si estamos trabajando eficientemente. Y entonces lo que hemos recibido, gracias a Dios, son agradecimientos y felicitaciones por parte de los presidentes, porque hemos trabajado arduamente. Entonces, ya no tenemos todas estas necesidades con las que empezamos el año pasado, que teníamos muchísimas, el semestre pasado también teníamos, pero poco a poco las hemos ido solucionando en la medida de nuestras posibilidades. Y tengo que agradecer al doctor Gorky Muñoz Calderón, nuestro alcalde, que a través de su gestión ha hecho que de una inversión presupuestada por 12 mil millones de pesos, el año pasado hayamos subido 62 mil. Entonces, son soluciones que le estamos dando a la comunidad y por esto es que nos han calificado aquí en la ciudad y tenemos el primer puesto en gestión a nivel de gabinete. Por último, invitan a los ciudadanos a acudir a la campaña de recuperación de cartera con acuerdos de pago en donde se descuenta el 100% de los intereses y en algunos estratos con solo el 5% del valor de la deuda pueden hacer sus abonos, adquiriendo 60 meses para ponerse al día. Las buenas noticias también son noticias, pues siguen las iniciativas por parte de jóvenes para contribuir con el cambio de una mejor ciudad. Esta vez, estudiantes de la Universidad Surcolombiana del programa Ingeniería Electrónica son encargados de una donatón para niños. Los jóvenes estudiantes de la ciudad de Neiva una vez más realizan acciones sociales que buscan alegrar la vida de miles de niños a quienes les llegará Estado Natón. Estado Natón consiste en recaudar fondos para algunos refrigerios para unos niños de escasos recursos, igual también regalos, que sean juguetes, tal vez ropa, libros, con tal de fomentar para que ellos se puedan educar y puedan tener un espacio libre y algo, por lo menos un momento de felicidad cuando entreguemos los beneficios. Este 24 de julio serán entregadas las donaciones en el barrio Galindo y asentamiento Brisas del Venado. Esta iniciativa tendrá tres puntos de recolección en los barrios Andalucía, Granjas y Sevilla. También pueden escribir al 316-759-2708 para que estos jóvenes puedan pasar por el juguete o libros que desean regalar. Esta iniciativa surgió luego de ver la publicación de una compañera en el grupo de la universidad, llamada Luisa Fernanda, donde nos comentaba que ella trabajaba en unos talleres de pintura del barrio Galindo y pues nos comentaba de que ella había trabajado con ellos y pues había visto la situación económica que ellos tenían, que algunos no habían desayunado, entonces quería como recaudar también juguetes y libros y eso, entonces nosotros también vimos eso y quisimos ayudar y colaborar en algo, porque también nosotros como estudiantes pues podemos llevar una labor social para aquellos niños que más lo necesitan. Con frases como ayúdanos a ayudar o ayudar al que no necesita no solo parte del deber, sino de la felicidad, estos jóvenes invitan a toda la comunidad neivana para que realicen sus aportes y así regalarle una sonrisa a cada niño. Recuerden que somos el único canal de televisión por cable en Neiva. Esto ha sido todo por hoy en nuestra emisión oficial a las 8 de la noche y podrán ver la repetición a las 10 de la noche. También podrán seguirnos a través de las transmisiones en YouTube como Alpavision Noticias o por la página web oficial. Los invitamos igualmente a que descarguen mediante la App Store o Play Store la aplicación Alpavision HD. En Neiva y El Huila, Alpavision Noticias, la verdadera opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!